Y ellos andan extremadamente asustados y preocupados. Están de barrio en barrio, de provincia en provincia, a todos los niveles. Desde el delegado de la circunscripción hasta el presidente de la República, impuesto a dedo por la totalitaria ordenanza de Raúl Castro. Están extremadamente preocupados. Lo percibí ayer en el discurso de Canel, cuando dijo que había que involucrar a la juventud, porque sin la juventud no podía haber continuidad, dado que no había unidad. Y la juventud despertó. Y ahí están sus máximos exponentes presos, los rebeldes rebeldes, y los otros en su casa, atemorizados, pero conscientes de la realidad social que el pueblo cubano vive. Y ahora sí no hay ganes, no tienen para dónde coger. Sin relevo generacional, como te dije, el régimen no se puede sostener. Y ahí está el primer secretario de la UJC, allá en un municipio de Pinar del Río. El tipo partió hacia mejores aguas, con otros vientos. Partió como la chica de Perales, que se puso un vestido y arrancó y se fue. Y la única manera que usted tiene para dejar en su país a la continuidad social que es la juventud, es cuando la gente empieza a ganar reales. Porque los jóvenes sueñan con algo distinto, como soñé yo cuando fui joven, y como soñaste tú, Canel, cuando eras joven también. Ahí están tus fotos, tenías un chua, ¿te acuerdas del chua? Era el pelito largo, se te ve con el chua. Cuando eras estudiante. Porque a pesar de que el troglodita que hoy descansa en la piedra, allá en Santifigenia, imponía su ideología, a ti te gustaba también ser pepillo, porque a todo el mundo le gusta, porque el ambiente juvenil contagia. La Biblia lo dice. La juventud es medicina al alma. Y cura los huesos viejos. Y los jóvenes quieren ganar reales para disfrutar la vida. Porque nada más tenemos una vida. Y nadie la va a votar detrás de un hombre multimillonario. Todo el mundo no es tan loco como el profesor Carlos Lazo, que se ha echado a todo el exilio de enemigos para llevar cuatro latas de leche en polvo a Cuba. Para resolverle el problema a Raúl Castro y resolverte el problema a ti. Porque es lo que está haciendo es salándose la vida de él, para que tú, Mariela Castro, el cangrejo, toda la cúpula y toda la comancola vivas bien. Para resolverle el problema de la debacle social en la que vive la sociedad cubana que ustedes, los comunistas del poder, han metido. Y el mensaje del 11 de julio estuvo clarito. Y si espontáneamente, con esa espontaneidad, salió prácticamente toda la juventud cubana para las calles, que no harán convocados, organizados y preparados de antemano para lanzarse a la batalla final. Lo que pasa es que el exilio no quiere darle a ustedes la estocada de muerte. Porque las condiciones están ya todas listas. Está la fruta madura, está la leche en polvo que trajo Carlos Laje, está el azúcar de la bodega y está la licuadora. Lo único que hace falta es que el exilio junte todos esos elementos y haga el batido social para moler a la revolución en ella. Lo único que hace falta es que el exilio, que es el mayor cómplice de ustedes, pues no se pone de acuerdo porque todo el mundo quiere ser cacique y comandante en jefe. Y el interés personal es por encima del interés colectivo de la patria. Pero en vez de estar convocando a marchas, a reuniones, a parones, que si a Mila la Maceo, que si la Mieta de Agramonte o que si la Prima Hermana de la Tuey, hubiesen convocado una reunión internacional en un estadio en los Estados Unidos o en España y se hubiese juntado el liderazgo histórico con el joven liderazgo de hoy y hubiesen llegado a un acuerdo, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Pero el 11 de julio sacudió el gajo de la mata, lo sacudió, se tambaleó. Y al tambalearse el gajo, los monos del Partido Comunista empezaron a chillar asustados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El gigante dormido que se llama Liborio sacudió el gajo. Y eso fue lo que pasó. Y están temblando, se les ve el miedo, porque el sistema está condenado a muerte. La única manera que tú tienes para salvar el régimen es dejando que la gente gane muchos reales. Que esa juventud haga como la juventud del Partido Comunista Chino, que todos los miembros del poliburó chino son multimillonarios, dueños de empresas, de transnacionales, de constructoras, de financieras, los miembros del Partido Chino. Como mismo un chino normal es multimillonario, que tiene una granja que exporta un millón de huevos al día, o que otro chino es dueño de una compañía de software, también el Partido Comunista con el poliburó chino, son todos multimillonarios. Y es la única manera que tú tienes de darle continuidad, porque de lo contrario, la gente no le dará continuidad al hambre, porque el pueblo de Cuba, esa cantera de donde va a salir la juventud, que será el relevo generacional político de la nación, viene de la cantera del hambre, de la cantera de los descalzos, de los desarrapados, de los descamisados. Y no quieren seguir, así no quieren seguir. Quieren irse porque su sueño está allá. Y todos los peloteros se quieren ir. Porque todo el mundo conoce los éxitos de Chapman y de Kendrick Morales. Y todo el mundo sabe quién, que todo el que se va triunfa, que los Yulíes que se hicieron millonarios, y que Contreras y Arocha, y el Duque, y todo el mundo, y Libán, todos se hicieron ricos. Y Agustín Marquete hoy se debe estar dando trompada y pedrada en el primer río que se encuentre, viendo y linares de toda la basura que cometieron, y la bobería que comieron detrás de Fidel Castro. Sacrificaron su vida, su carrera, por Fidel Castro, pero Fidel Castro nunca sacrificó el poder por ninguno de ellos. Y dejó a toda la familia y a toda la cúpula millonaria, y ellos a duras penas pueden subsistir, pidiendo un remiendo viejo para ponerle un carburador al carrito viejo de beneplácito. Y por bondad, Fidel Castro les regaló un día para hacerse, y hacerles creer que eran importantes para la revolución. Los usaron y como un hoyejo chupado, los lanzaron al basurero del olvido. Y los jóvenes de hoy no se quieren ver ahí. Y no puede haber continuidad descalzo y desnudo, sin ropa, sin zapato. Y el 11 de julio les mandó el mensajito. Y están asustados. Canel lo dijo ayer. Tenemos que trabajar con la juventud, porque sin la juventud no hay revolución. Porque quién va a defender la patria. Quién va a ocupar la cancillería. Quién va a ocupar las filas de la seguridad del Estado. Si ya no quieren... Hace 30 años ya nadie quería ser policía. Cogían a los pobres muchachos de las ferranías orientales y los llevaban a la mano a engañar. Les decían que le iban a dar casas y carros y ladas. Después de 25 años de servicio. Y 25 años después, se fueron para sus provincias. Tan miserable como llegaron más viejos y odiados por toda Cuba. Eso es lo que han hecho ustedes. Pero ya la gente no quiere seguir con ese carro. Están extremadamente asustados y preocupados. Y tienen que darle un vuelco total a la tortilla o se les va a quemar el sartén. Porque no se puede seguir cocinando el huevo social así. Ustedes no saben leer en el mensaje de los tiempos, pero yo sí sé. Cristo dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando sus hojas caen, el verano está cerca. Así cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca. Cuando ustedes, el pueblo de Cuba, vean todo esto que está pasando, un gobierno desesperado tratando de limpiar su imagen, reprimiendo, y un pueblo revelándose después de 63 años de mentiras, tenemos que aprender que el fin, como Cristo dijo, está cerca. ¡Gracias!